El detenido por el asesinato del exprimer ministro japonés Shinzo Abe será sometido a un examen psiquiátrico en un centro cercano a la ciudad de Osaka. Los investigadores tratan de determinar si Tetsuya Yamagami, el exmilitar que disparó mortalmente a Abe, se encontraba en pleno control de sus capacidades y puede ser penalmente responsable del atentado. Un médico especialista realizará una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental en el momento del incidente. De acuerdo a las declaraciones del detenido, Yamagami habría cometido el crimen por resentimiento hacia la Federación de las Familias por la Paz y la Unificación del Mundo, un controvertido credo más conocido como Iglesia de la Unificación, en el que creía que Abe tenía vínculos. El exmilitar habría marcado a Abe como objetivo después de ver un vídeo grabado el pasado septiembre por el exmandatario para un evento de una organización afiliada al grupo religioso. El equipo de la policía volvió a desplazarse este lunes al lugar del atentado para revisar nuevamente el escenario y las imágenes del momento. Los investigadores se centran también en el despliegue de seguridad para el acto, en el que han detectado varias deficiencias.